Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tengo desde hace mucho tiempo grabados estos clips sobre las uñas de plástico que se pegan del Primark y básicamente quería compartirlas con vosotros, pero no tenía hecho ni introducción ni final de vídeo. Básicamente lo voy a dejar simplemente como introducción, pero las vamos a probar juntos durante 7 días y vais a ver en directo realmente cómo funcionan, cómo funciona el pegamento. El pegamento de Primark si merece la pena o no, así que si os interesa os dejo con el vídeo. Esta semana como ya os habré comentado en la introducción voy a utilizar estas Square Gloss de P.S. Beauty que básicamente son de Primark. La verdad es que a mí me gustan mucho estas que son para pegar porque la uña de debajo no sufre tanto como cuando utilizas las de gel o las de porcelana creo que son. No estoy muy puesta en eso, pero una vez me las puse y sí que es cierto que las uñas luego era como si no tuvieran uñas, como si no tuviera uñas, eran completamente chicle. Así que estas me gustan un montón y las voy a empezar a utilizar y os voy a ir comentando primero la aplicación y después semana tras semana cómo me van funcionando. O sea, en toda la semana, no semana tras semana, en toda la semana cómo van funcionando y si duran o no duran porque cuestan un euro y medio. La verdad es que tengo muy buena experiencia con estas de Primark, son las que yo utilizo normalmente pero las voy a compartir con vosotros. Y aquí tengo las uñas puestas, ya me las he puesto, la verdad es que no os he enseñado cómo he abierto el bote y demás porque he tenido un pequeño problema. Y lo que voy a hacer ahora es coger la típica lima así de punto grueso para limármelas un poquito que queden un pelín más naturales, aunque estas no sé por qué no quedan tantas naturales, no las he cortado, que normalmente las corto pero me parecían lo suficientemente cómodas como para llevarlas. Entonces simplemente las voy a limar un poco y os enseño. Y la verdad es que no me han quedado todo lo bien que yo quisiera pero no sé si sabéis pero a mí me gusta llevarlas como más bien naturales. No me gusta como que sobresalgan mucho por la parte de aquí porque además luego si no también hago palanca y me cuesta, no es que me cueste pero como que se me caen más rápido. Entonces hoy es el primer día, las tengo puestas y aquí os las enseño y vamos a hacer un update día a día para ver si me he tenido que pegar una, si no, etcétera, etcétera porque yo llevo un kit que me las puedo pegar sobre la marcha por una así decir, en un estuchito pero sí que es cierto que os contaré si se me caen o no se me caen, qué tal, aunque yo sé que depende mucho también de lo que es el pegamento, sí que es verdad que hay algunas de Primark en concreto que son muy plástico y se van como rompiendo la propia uña pero no lo siento de estas así que eso vamos a hacer el review de estas en concreto de las Square Gloss que vienen 24 uñas, cuestan un euro y medio y os iré contando he utilizado también, esta veis, esta no me ha gustado como me queda, he utilizado también el propio pegamento del Primark así que os contaré qué tal me va. Y hoy es el segundo día con las uñas, la verdad es que es la primera mañana, ayer hice más cosas de casa que otra historia y la verdad es que están bien, contaros que esta me la pegué súper mal, esta de aquí pero sí que es cierto que esta, a ver si quiere enfocar la cámara, se me ha levantado un poquito, lo veis, se me ha levantado un poquito aquí, o sea que el plástico no me ha aguantado mucho pero espero no tener que limármela demasiado la verdad y de la otra mano están todas perfectas así que bueno, nuevo día y parece que las uñas siguen aguantando. Está bonita pero os tengo que hacer pues eso, la actualización de las uñas y mira, tengo una uña que ya se me ha caído, era la que justo me estaba dando problemas ayer así que nada, para que sepáis que hoy me voy a volver a pegar esta uña. Y me vais a perdonar porque me he levantado esta mañana y no sé si os estoy haciendo el review del día 3 o del día 4 pero bueno, básicamente para que veáis ahí sí que estas uñas se están rompiendo bastante, ahí tengo la uña un poquito rota si la veis en el lateral, las demás en esta mano no las he tenido que limar pero esta se me ha caído. También y en esta mano, que la verdad es que estoy contenta, si os soy sincera con estas uñas pero son por lo menos estas las square gloss, son del mismo plástico que os decía de unas que compré y la verdad es que acabaron así todas, pero bueno si acaban así todas perfecto y es que esta he tenido que limarla hasta la altura de la uña, si lo veis, bueno no lo estáis viendo porque no quiero enfocar, bueno en fin, que he tenido que limarla hasta la altura de la uña pero no me preocupa porque eso implica que me va a durar más, la cosa es que ayer me dijeron que son bastante más naturales que otras que he utilizado de manicura francesa pero también es verdad que el hecho de que sean más naturales y implica que son más finitas pero también implica que el plástico pues se va doblando bastante, bastante más pero bueno, yo estoy contenta, para lo que yo necesito la verdad es que me sirven muy bien. Y un día más con las uñas, si las quiero enfocar, contaros que lo que me está pasando un poco es que me pasa como con esta que se están doblando un poquito, eso es por el plástico de lo que es la misma uña pero respecto a lo que es el pegamento etcétera la verdad es que estoy contenta porque no se me ha vuelto a caer ninguna, la verdad, así que tengo las dos manos más o menos así y lo que me está pasando es que se me están quedando muy cortitas, es decir que como se me están doblando las estoy limando y se me están quedando muy cortitas. Y estoy un poco perdida respecto a qué día, en qué día estamos, he cambiado de mano por una razón muy simple y es que así le puedo dar para que se enfoque etcétera etcétera. Creo que es el quinto día y la verdad es que no tengo mucho que contaros, más que siguen exactamente igual que ayer, me las he tenido que limar un par de veces, recordar que se me han caído dos por el camino, que las he tenido que volver a pegar, dos o tres, no estoy segura pero la verdad es que estoy contenta pero sí que es cierto que el plástico de estas es, no sé, es mucho más endeble, mucho mucho más endeble lo que me gustaría probar y decírmelo abajo en comentarios si os interesa a vosotros también, es otras que sean un pelín más caras, tampoco irnos a la gran cosa pero otras que sean un pelín más caras para ver si me pasa lo mismo y para ver si el pegamento es mejor o peor porque la verdad es que el pegamento del Primark a lo mejor es más dañino con la uña que tampoco os quiero decir que no pero respecto a lo que dura la uña en sí puesta está fenomenal. Y mirad lo que tenemos aquí abajo, si tenemos el vídeo ya os lo dejo aquí arriba, la cosa es que estamos con las uñas, creo que es el sexto día si no me equivoco, sino el séptimo, estoy un poco perdida, la cosa es que esta se me ha roto, vale, me la lima un poco, estas están bien y esta se me ha caído y se me ha perdido y no me la he vuelto a pegar porque básicamente me las voy a quitar esta noche con lo cual me parece un poco una tontería pero la verdad es que me han durado mucho, las conclusiones os las dejo ahora en un clip insertado, estoy muy muy contenta a pesar de que el plástico es muy endeble y espero que os haya gustado muchísimo.